Los gobernantes de Alemania y Estados Unidos, Angela Merkel y Barack Obama, se consideran socios, incluso amigos. Entre ambos países hay estrechos vínculos económicos, políticos y culturales, pero también diferencias y discrepancias en algunos asuntos críticos. Muchos alemanes perdieron la confianza en el país amigo, Estados Unidos, desde el escándalo de espionaje de la NSA. Durante años, el servicio secreto estadounidense espió a ciudadanos y empresas alemanas, también a miembros del gobierno e incluso el celular de la canciller. Mientras en Estados Unidos muchos consideran a Edward Snowden un traidor, a ojos de muchos alemanes es un héroe, porque les preocupa la seguridad de sus datos. Por eso organizaciones como Kampakt organizan fuertes campañas contra el espionaje. En Alemania existe una tradición crítica hacia el poder económico y político que viene de la experiencia de haber tenido dos dictaduras. Al menos el sector progresista de la sociedad alemana se identifica con una suerte de cultura de la resistencia y ese sector cree que los ciudadanos debemos permanecer atentos. Los estadounidenses en general no son tan celosos de sus datos personales. Muchos viven en Alemania y mantienen el contacto con su país digitalmente. Es un poco exagerado estar tan preocupada por la privacidad que no quiera publicar mi nombre o la cara de mi hijo o cualquier otra cosa en el mundo digital. Para mí es demasiado. Creo que todos deberíamos ser más equilibrados en este asunto. Otro motivo de discordia es el TTIP, el acuerdo de libre comercio previsto entre Europa y Estados Unidos que amplía los derechos de las grandes multinacionales. Muchos consumidores alemanes temen que se vulneren sus intereses. Las empresas estadounidenses defienden que el acuerdo permitiría armonizar los estándares de producción y dicen no entender tanta indignación. No se trata de bajar los estándares, sino de establecer estándares comunes que permitan ofrecer a los consumidores más productos, mejores y más interesantes. Pero a menudo los estándares estadounidenses son menos exigentes que los alemanes, por ejemplo en seguridad alimentaria. Se trata del derecho de legislar sobre nuestros alimentos, por ejemplo sobre si queremos o no comer transgénicos. Queremos seguir decidiendo por nosotros mismos y para eso necesitamos restringir los derechos de los grupos de presión de las multinacionales. En una economía globalizada, las marcas y productos de Estados Unidos son parte de la vida cotidiana en Alemania, pero eso no quiere decir que los alemanes estén dispuestos a renunciar a su identidad.